Bien, buenos días. Desde el Grupo Socialista de la Diputación de Huelva presentamos para debate en el próximo pleno de noviembre una moción para que la Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento de los Ayuntamientos incremente la partida de concertación. Entendemos que esta partida es vital para todos los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos de los pueblos pequeños de la provincia de Huelva, aquellos de menos de 5.000 y aquellos de menos de 1.000 habitantes. Es una partida fundamental para que los ayuntamientos la puedan destinar a infraestructuras, arreglos de caminos, deportes, culturas, temas de igualdad, etc. Y entendemos que esta partida es fundamental para los ayuntamientos que no tienen recursos económicos y para aquellos ayuntamientos que tampoco tienen recursos humanos a la hora de desarrollar algunos temas administrativos. Por lo tanto, desde el Grupo Socialista de la Diputación queremos que se incremente la partida de concertación, igual que se hizo en la legislatura anterior, donde se pasó en cuatro años a aumentar la partida en un 200%. Por poner un ejemplo, la Diputación de Sevilla destina a los ayuntamientos cerca de 100 millones de euros. Repito, cerca de 100 millones de euros en el año 2024, en contraposición a la Diputación de Huelva, que ha destinado a los ayuntamientos en concertación 21 millones de euros. Fijaros la diferencia entre las dos diputaciones, la apuesta que realiza una diputación y la apuesta que está realizando la Diputación de Huelva. Repito, 21 millones la Diputación de Huelva ofrece a los ayuntamientos en concertación y la Diputación de Sevilla ofrece 90 millones de euros. Creo que las cantidades hablan por sí solas y el movimiento, como decimos aquí, se demuestra andando. Es una apuesta que entendemos que la Diputación de Huelva tiene que hacer realidad para los ayuntamientos pequeños de la provincia, sobre todo para los de menos de 1.000 habitantes, para los de menos de 5.000 habitantes, y es una partida tan necesaria y fundamental para aquellos pueblos, para que se asienten la población a los territorios y que permita el desarrollo socioeconómico de las zonas más desfavorecidas en nuestra provincia de Huelva. Entendemos que es importante, que es vital para los ayuntamientos, por eso lo que pedimos es instar a la Diputación Provincial a incrementar en el proyecto de presupuesto que se está realizando para el año 2025 las partidas destinadas a concertación y cooperación municipal en el mismo porcentaje que se hizo en años anteriores, en la legislatura anterior. Y segundo, instar a la Diputación Provincial a incrementar el proyecto de presupuesto para este 2025, las partidas destinadas también a planes de empleo y formación, en los mismos porcentajes que se incrementaron en los años anteriores de la legislatura anterior gobernada por el Partido Socialista. Entendemos que es de vital importancia la concertación para infraestructuras, planes de empleo, formación, para dar vida en los territorios de los pueblos más pequeños de la provincia de Huelva, para asentar la población a dichos territorios, para la creación de empleo, con esos planes de empleo, y se tiene que hacer una apuesta, nada mejor apuesta que poner dinero encima de la mesa, incrementar esas partidas, como así lo hicieron los gobiernos socialistas cuando gobernaron en esta Diputación Provincial. Nada más y muchas gracias.